Si hay algo que no puedo negar es, que soy muy fan de la saga de Smash Bros, este juego me encanta y me, he, jugado todas las entregas, bueno, todas menos la mail, en este juego hay muchos personajes, pero de todos ellos unos pocos han destacado positivamente para mi, debido a sus poderes y diseños que los hacen únicos, aunque así como hay algunos que me agradan, hay otros que, no me convencieron. Ey, eso no es cierto, bueno sin más temor a aquí mi lista de top 5 de mis mejores y peores personajes de Smash Bros. Sé que el personaje que aparecerá aquí es el favorito de muchos, pero lastimosamente a mi no me gustó, este es Donkey Kong, así es no me agrada este personaje, desde el Bros, primero su diseño en el Bros, para mi era el peor de todos, era muy, poligonal. Sé que este personaje tiene sus puntos fuertes como que causa mucho daño, su enorme resistencia y también tiene un puño poderoso como el Blaster de Samus, pero ese es el motivo, nunca me adapté a este personaje, no sé por qué pero nunca pude jugar bien con Donkey Kong. Me es muy difícil golpear a alguien, y también el evitar recibir daño, simplemente este personaje y los pesos pesados no son mi tipo, yo prefiero personajes ágiles y rápidos. También por último quiero agregar que el final Smash de Donkey Kong en el Brawl, es una porquería, no sirven campos enormes y además, no tengo ni la menor idea de qué debo hacer para agrandar la onda de música. En este lugar se encuentra Pete, este personaje me agradó bastante desde el Brawl, gracias a su agilidad, su salto y su diseño, pero por el lado malo no era muy resistente, también este personaje no tiene buenos golpes que noqueen a los rivales, de tal modo uno al final solo debilitaba al rival para que otro le dé el último golpe, además su Smash final era muy débil e inútil, pero en el Smash Bros para Wii U y 3DS, mejoraron increíblemente a este personaje, le aumentaron sus poderes y lo hicieron aún más fuerte, tiene movimientos que me encantan, como este, con el cual se soluciona el problema anterior que dije, también su nuevo Smash final es mucho mejor, por último también me encanta el carisma de este personaje el cual se puede apreciar en este easter egg. Sinceramente este personaje me desagrada bastante, primero que nada solo mirenlo, XD, bueno este personaje no es muy ágil que digamos, tiene su ventaja en su fuerza ya que con su yo-yo, y su bate puede noquear a alguien fácilmente, además su Smash final es muy poderoso, pero lastimosamente el personaje no es de mi agrado, lo peor que le encuentro a este personaje, es que su salto especial, es todo una cagada, o sea consiste en tirar un rayo al cual tu debes controlar, y guiarlo hacia ti mismo, para que te impulse a la dirección a la que quieres, primero que nada, no es sencillo controlar ese rayo, segundo mientras uno hace eso, está totalmente indefenso a los ataques de otros enemigos, además que para el enemigo solo, le basta con tocar el rayo para cancelar el salto especial de Ness. Pero eso si, debo admitir que Ness puede llegar a ser un personaje muy poderoso cuando uno aprende a jugar bien con él, cosa que es un poco difícil. En este puesto, se encuentra un gran clásico, y es, Pac-Man, sinceramente este nuevo personaje me encantó bastante, primero Pac-Man es ágil, rápido y tiene unos saltos considerables, tiene buenos ataques a distancia media, uno de sus ataques que más me gusta es aquel en el que tira un, bueno no sé cómo se llama esa cosa, bueno esa cosa, déjame ver, hidrante, captado, este hidrante golpea muy fuerte, de hecho es casi como el poder de Kirby, de transformarse en un objeto pesado, además ese hidrante una vez en el suelo, comienza a botar chorros de agua que alejan a los demás jugadores, lo cual es bastante útil y peligroso cuando uno se encuentra a los bordes del escenario. El smash final de Pac-Man es regular, no es muy fuerte que digamos, pero es bastante creativo y entretenido de usar. Bueno de hecho todos los movimientos de Pac-Man son creativos y únicos, es por eso que Pac-Man se lleva este puesto. El siguiente personaje es, un clon de un personaje que no me gusta, así es, me refiero a Lucas, el clon de Ness, primero que nada vuelvo a repetir que Lucas es un clon de Ness, mismos poderes, mismo ataque, mismo smash final, solo que con pequeñas diferencias. En el emisario subespacial del Super Smash Brawl, al inicio, nos lo muestran como un total cobarde, e inútil, eso hizo que se ganara mi desprecio, también no me agrada su diseño para nada, bueno no tengo nada más que decir de este personaje. Aquí un personaje del que no esperaba mucho, pero al final este personaje me sorprendió, me refiero a, Bowser Jr., esperen un momento, Bowser Jr., pero que carajos, que no se llamaba Bowser. Vale, dejaré de lado eso, bueno volviendo al video, Bowser Jr. es un personaje que me sorprendió en cuanto lo probé, este personaje es en verdad muy fuerte, tiene muy buenos ataques como la bala de cañón, el cual es un ataque devastador, también puede convertir su maquina esa, cuyo nombre me olvide, en un kart, y con eso arrasar con todos los enemigos delante de él, sus golpes laterales son bastante fuerte e igual su salto especial, donde Bowser Jr. sale de su maquina esa, y mientras este, esté suspendido en el aire, Bowser Jr. puede usar un martillo muy devastador. El único problema es que mientras Bowser Jr. esté suspendido en el aire, tras haber realizado su salto especial, este tendrá muy poca movilidad, además que el ataque de su martillo es fácil de esquivar, por lo cual Bowser Jr. tras realizar su salto especial, queda vulnerable a cualquier ataque veloz, y ni imaginar con Master Han, quedar vulnerable frente a ese jefe es suicidio. Su smash final es regular, puede ser bastante molesto para los luchadores enemigos, pero también para ti ya que esa X, va a molestar mucho la vista, por último diré que los trajes alternativos de Bowser Jr. son, sus otros hermanos, lo cual pone esto mucho más interesante. Aquí otro personaje, les digo algo es otro clon, así este personaje es Ganondorf, es un clon de Capitán Falcón, todos los ataques de Ganondorf son los mismos que de Capitán Falcón, pero con otro estilo, la ventaja es que sus ataques son más devastadores que los de Capitán Falcón, pero esa ventaja se ve descompensada con una enorme desventaja, y esa desventaja es su enorme lentitud, y su sobrepeso, parece que Ganondorf pesa igual que Metal Mario, cuando juego con este personaje siempre me paro muriendo por caídas, además su salto especial es una cagada, casi ni es un salto, más parece un aleteo desesperado, pero no un salto, lo único bueno que puedo sacar de este personaje es su smash final, el cual está muy aceptable. En este puesto se encuentra Pikachu, este personaje es totalmente asombroso en casi todos los aspectos, primero que nada, para mí es muy adorable, tan solo mirenlo, por el lado de las batallas Pikachu tiene muchos movimientos muy útiles, uno de ellos es aquel en el que hace que caiga un rayo de una nube que se forma arriba, este rayo una vez que cae puede causar un daño masivo, además que también sirve para noquear y mandar por los cielos enemigos que se encuentren muy arriba de uno, una técnica maravillosa, pero esa no es la única, también esta otra técnica es muy útil, puede causar un daño masivo a distancia, además que también esta puede ayudar mucho para regresar a la plataforma, Pikachu es un personaje rápido, ágil, y de ataques muy poderosos. Los únicos defectos que le veo a este personaje es que, no es muy resistente, pero su salto especial es muy útil, otro defecto es que Pikachu necesita tiempo para usar alguna de estas técnicas, por lo cual quedará vulnerable por unos momentos, por último su smash final no es muy bueno, es difícil de controlar, además que no hace mucho daño. Este es el personaje que más detesto, el que menos me gusta, un personaje con el que casi nunca juego, este personaje además es de los menos queridos, me refiero a, Jilly Poof, así es, ella para mi es el peor personaje de todos, primero este personaje seguro continúa en el juego solo, porque ha sido parte de los 12 personajes originales del primer smash, ya que actualmente muy pocos la quieren, sus ataques, son regulares, tiene un buen salto, pero no es para nada resistente. Este personaje es tan lento como un globo en el aire, uno de los ataques que más la caracterizan, es su poder de dormir al enemigo, y luego usar su técnica descanso, para noquear al oponente, parece una buena combinación de técnicas pero no es lo que parece. Primero que nada, su técnica para dormir con su melodía, es de un alcance, muy corto, además que mientras hace el ataque, Jilly Poof queda totalmente vulnerable por unos segundos, también como dije esta técnica duerme al enemigo, por lo cual el más mínimo golpe que reciban los enemigos dormidos, los hará despertar. Por último, el ataque descanso, se debe hacer a una distancia extremadamente cercana, y una vez hecho la técnica, Jilly Poof queda totalmente dormida por unos segundos, tiempo suficiente para que alguien le meta un buen golpe. De hecho hay otros personajes con ataques tan letales como descanso, pero mucho mejor, ejemplo, el salto de Luigi, y el martillo de Mr. Heyman Watch. Por último diré que el smash final de Jilly Poof es una total cagada, este consiste en volverse grande y tirar una onda expansiva que se supone que debe tirar a todos los contrincantes de la plataforma, pero esta técnica es totalmente inútil en escenarios enormes, de hecho es más, también esta técnica es totalmente inútil en escenarios pequeños, además para evitar la onda explosiva uno solo, tiene que quedarse colgado del borde de la plataforma y listo, se salva, por eso este smash final es totalmente inútil. Little Mag es un personaje sorprendente, sus golpes son extremadamente poderosos, al igual que su salto especial, tiene una velocidad sorprendente, es rápido ágil, veloz en los taques, y su smash final es muy poderoso, pero hay un problema y ese problema es, que está roto, a este personaje lo hicieron demasiado fuerte al resto, claro jugar con este personaje no te garantiza la victoria, pero si da una enorme ventaja, no me voy a extender más, este personaje estaría en el primer lugar si no fuera porque está roto. Bueno ahora en primer lugar, mi personaje favorito, y ese es... Así es mi personaje favorito es Mr. Game & Watch, este personaje me encanta, primero por su diseño muy peculiar, es como una sombra en 2D, lo cual lo hace destacar mucho del resto de personajes, también sus golpes son potentes, y es un excelente luchador aéreo, con este personaje se juega mejor en el aire, ya que sus saltos son muy altos, y su salto especial puede causar un gran daño, si se lo ejecuta cerca de un jugador, además este personaje tiene un martillo con el cual puede mandar por los cielos a cualquier jugador que golpee, siempre y cuando le salga el número 9, así es este personaje depende mucho de la suerte, también este personaje tiene un balde con el cual es, capaz de defenderse y atrapar proyectiles, al igual que el aldeano. Una vez que su balde se llena, este personaje podrá soltar aceite que dejará atrapados a los enemigos, y de ahí usar su martillo, el smash final de este personaje es muy fuerte, se convierte en un pulpo que causa un gran daño aquello que toque sus tentáculos, la única desventaja que le veo a este personaje es que no es nada resistente, cosa que es un problema contra personajes con buenos golpes como Little Mac o Ike. Bueno aquí termino el video, antes de terminar les aviso que, Personas como tu video fue una mierda, mi personaje favorito no apareció, además que creo que hay otros muchos peores, este top es una mierda, dislike me de suscribo. Eso es justo lo que iba a avisar, les repito que este top fue según mi opinión y mis gustos, y por favor respétalos, ustedes también tienen derecho de dejar su opinión en la caja de comentarios, pero por favor con respeto, bueno espero que les haya gustado este top y me despido, no olviden darle me gusta y suscribirse, si es que les gustó el video, adiós. ¡Gracias!